Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir Y no quieres saber Ni un poquito de ti Si culpable soy yo Me enamoré Sin comprender Ciega de pasión lo vi Me escondí a tu piel Qué amargo desee Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Ni un poquito de ti Mi pobre corazón Mi pobre corazón Que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir Mucho lo hiciste sufrir Y no quieres saber Ni un poquito de ti Hoy me iré Hoy me iré Me alejaré Y nunca más volveré Mi corazón es herido No quieres saber Ni un poquito de ti Ni un poquito de ti No 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 un poquito de ti Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti